Hay una vocación de los países desarrollados del G7 de no producir ningún hecho ni ningún debate profundo sobre el rol que han tenido en la crisis ni sobre la perspectiva del rol del fondo en la crisis y nosotros lo que estamos llevando, que primero vamos a tener una reunión con el G24 que son los países de desarrollo medio planteos concretos sobre, en primer lugar qué es lo que ocurre con el posicionamiento frente a la crisis y la necesidad que los países desarrollados hagan políticas contracíclicas de recuperación de la demanda efectiva para impedir la retracción global en segundo lugar vamos a llevar ideas respecto de lo que es la regulación del movimiento de capitales especulativos y en tercer lugar vamos a discutir sobre todo en lo que hace al Banco Mundial la recuperación de la institución como agente del desarrollo que esto también está en discusión básicamente lo que creemos que no va a haber resoluciones va a haber más que nada situaciones de posicionamiento inclusive Brasil, Rusia, China e India los BRIC han planteado expectativas de propuestas de recuperación o reestructuración de la deuda europea como también mecanismo de impedir la retracción global así que no vemos posiciones definidas en el grupo de países desarrollados me imagino que va a ser una reunión de mucho debate y poca resolución yo tengo un moderado escepticismo sobre los éxitos me parece que hay que discutir mucho y tiene que haber una vocación de los países desarrollados de poder afrontar sus propias crisis de un modo distinto a lo que están haciendo siempre ha habido una tendencia a sobreestimar la política cambiaria de uno u otro país en el impacto lo que nosotros vemos y que es lo que nosotros sí seguimos que lo que define el comercio bilateral entre Argentina y Brasil es el poder de compra de los brasileños y los argentinos el Banco Central, como bien lo dijo la Presidenta del Banco Central tiene una capacidad enorme tiene una capacidad enorme de regular el tipo de cambio y se va a hacer como se vino haciendo hasta ahora preservando competitividad es decir, preservando el empleo y protegiendo los ingresos fijos de los argentinos es decir, no deteriorando salario entre empleo y salario va la política cambiaria con éxito como hasta ahora y se va a hacer como se vino